El Salvador vivía un momento duro bajo las balas y el terrorismo. La pobreza se ensañaba y la clase baja era la más perjudicada. En 1989 inicia la transición en el gobierno central. Alfredo Félix Cristiani en su discurso prometía la paz. La guerra marxista en El Salvador no tiene futuro. Tenemos la obligación histórica de terminar con esa guerra y lo haremos por los medios que la misma democracia provee. Pero la situación, lejos de solventarse, empeoró con la ofensiva que lanzaba la guerrilla. 1992, el parteaguas en la historia joven salvadoreña iniciado. El castillo de Chapultepec, México, albergó a quienes serían testigos de este hecho histórico. Y en estos momentos estamos viendo al presidente de la república fuera de protocolo saludando a la delegación del Frente Parabundo Martí para la liberación nacional. El primer encuentro directo, precisamente el día en que se firma la paz. Hoy los salvadoreños consolidamos aquella firma. 24 años han pasado y seguimos trabajando por un mejor El Salvador. El partido de concertación nacional, PSN, saluda a los salvadoreños en el vigésimo cuarto aniversario de la firma de los acuerdos de paz. Nunca jamás la guerra en El Salvador. Todos debemos ser artesanos de la paz.